El sector de telecomunicaciones acumula gran cantidad de quejas interpuestas ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Del total que hasta el momento hay es de 204, entre el 23 y 25 por ciento corresponden a este sector, la mayoría de una empresa de televisión por cable. Pero si telecable por la transición que está teniendo ahí, si que ahí se llega aproximadamente en 2016 o 2017, pues se ha dado este tipo de situación, incluso ya platicamos también con los actores jurídicos de las dos empresas para indicarles cuáles son los mecanismos de conciliación que necesitamos para agilizar el procedimiento. Porque en cuestión de cables, bueno de cableras, la situación es de que ofrecen un paquete, el vendedor que no existe o bien se comprometen a la instalación en cierto tiempo y no tienen el personal operativo para realizarlo. Y número tres, que les hacen cobros extraordinarios. A decir de la delegada Patricia Valadez, esta empresa acumula de 56 quejas durante este 2015, cuando a mismas fechas del año pasado solo tenía 28. Dish, de momento acumula 10 y en cuestión de telefonía móvil, Nextel es la compañía que más quejas tiene con 33. Te concilia con un 30 por ciento aproximadamente, es una de las compañías más complicadas. Afortunadamente creo que la compra que ha hecho IT&T con Nextel y USSL nos permitirá tener una mayor comunicación con los actores jurídicos que atienden aquí a las conciliaciones cada vez que tienen que presentarse, porque incluso han tenido acercamiento con nosotros para indicarnos que buscan disminuir el número de quejas y agilizar la conciliación, que es lo que busca realmente el consumidor. Por último, dijo, ya no tardaría en entrar en funciones, la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, que atenderá específicamente las quejas y denuncias de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y móvil e internet, que concentran a casi 150 millones de usuarios. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas. Cárdenas.